Viejo club, San Lorenzo de Almagro, siempre fuiste un glorioso campeón. Por los triunfos que no habías logrado, hoy la hinchada te llama ciclón. El varón que orgulloso vistiera, la cazaca azulgrana será, de seguro el crack del mañana, que toda la hinchada aclamará. Ciclón, ciclón, cunazos de campeones que van, ciclón, ciclón. A la brega con frío sin par, tu lema es lucha y honor, tu estilo es guerra y tesón. Ciclón, ciclón, San Lorenzo de Almagro campeón. Ciclón, ciclón, siempre arriba tu gran corazón. Bicolor, que yo llevo en mis venas, azulgrana la insignia de un par. Ellos forman con brillo un emblema, de nobleza, esperanza y amor. Corazón, de varones de acero, bajo el cielo de vuelo surgió, el coraje indomable del gaucho, y el signo de raza y de valor. Ciclón, ciclón, cunazos de campeones que van, Ciclón, 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 a la brega con frío sin par, tu lema es lucha y honor, tu estilo es guerra y tesón. Ciclón, ciclón, San Lorenzo de Almagro campeón. Ciclón, ciclón, siempre arriba tu gran corazón. Viejo club, San Lorenzo de Almagro, siempre fuiste un glorioso campeón. Por los triunfos que no habías logrado, hoy la hinchada te llama ciclón. El varón que orgulloso vistiera, la casaca azulgrana será. Ciclón, 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 a la brega con frío sin par, tu lema es lucha y honor, tu estilo es guerra y tesón. Ciclón, ciclón, San Lorenzo de Almagro campeón. Ciclón, ciclón, siempre arriba tu gran corazón. Ciclón, 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 ciclón. Picolor, que yo llevo en mis venas, azulgrana la insignia de un par, ellos forman con brillo un emblema de nobleza, esperanza y amor. Corazón de varones de acero, bajo el cielo de vuedo surgió El coraje indomable del gaucho, que es signo de raza y de valor Ciclón, ciclón, cunazos de campeones que van Ciclón, ciclón, a la brega con frío sin par Tu lema es lucha y honor, tu estilo es guerra y tesón Ciclón, ciclón, San Lorenzo de Almagro campeón Ciclón, ciclón, siempre arriba tu gran corazón Viejo club, San Lorenzo de Almagro, siempre fuiste un glorioso campeón Por los triunfos que no hubieras logrado, hoy la hinchada te llama ciclón El varón, que orgulloso vistiera, la casaca azul gran acera De seguro el crack del mañana, que toda la hinchada aclamará Ciclón, ciclón, cunazos de campeones que van Ciclón, 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 a la brega con frío sin par Tu lema es lucha y honor, tu estilo es guerra y tesón Ciclón, ciclón, San Lorenzo de Almagro campeón Ciclón, ciclón, siempre arriba tu gran corazón Vi color que yo llevo en mis venas, azul gran a la insignia de un par Ellos forman con brillo un emblema de nobleza, esperanza y amor Corazón de varones de acero, bajo el cielo de vuelo surgió El coraje indomable del gaucho, y el signo de raza y de valor Ciclón, ciclón, cunazos de campeones que van Ciclón, 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 a la brega con frío sin par Tu lema es lucha y honor, tu estilo es guerra y tesón Ciclón, ciclón, San Lorenzo de Almagro campeón Ciclón, ciclón, siempre arriba tu gran corazón Viejo club, San Lorenzo de Almagro, siempre fuiste un glorioso campeón Por los triunfos que no habías logrado, hoy la hinchada te llama ciclón El varón, que orgulloso vistiera, la casaca azul gran acera De seguro el crack del mañana, que toda la hinchada aclamará Ciclón, ciclón, cunazos de campeones que van Ciclón, 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 a la brega con frío sin par Tu lema es lucha y honor, tu estilo es guerra y tesón Ciclón, ciclón, San Lorenzo de Almagro campeón Ciclón, ciclón, siempre arriba tu gran corazón Vi color que yo llevo en mis venas, azul gran a la insignia triunfar Ellos forman con brillo un emblema de nobleza, esperanza y amor Corazón de varones de acero, bajo el cielo de vuelo surgió El coraje indomable del gaucho, y el signo de raza y de valor Ciclón, ciclón, cunazos de campeones que van Ciclón, 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 a la brega con frío sin par Tu lema es lucha y honor, tu estilo es guerra y tesón Ciclón, ciclón, San Lorenzo de Almagro campeón Ciclón, ciclón, siempre arriba tu gran corazón Viejo club, San Lorenzo de Almagro, siempre fuiste un glorioso campeón Por los triunfos que no habías logrado, hoy la hinchada te llama ciclón El varón, que orgulloso vistiera, la casaca azul gran acera De seguro el crack del mañana, que toda la hinchada aclamará Ciclón, ciclón, cunazos de campeones que van Ciclón, 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 a la brega con frío sin par Tu lema es lucha y honor, tu estilo es guerra y tesón Ciclón, ciclón, San Lorenzo de Almagro campeón Ciclón, ciclón, siempre arriba tu gran corazón Vi color que yo llevo en mis venas, azul gran a la insignia triunfar Ellos forman con brillo un emblema de nobleza, esperanza y amor Corazón de varones de acero, bajo el cielo de vuelo surgió El coraje indomable del gaucho, y el signo de raza y de valor Ciclón, ciclón, cunazos de campeones que van Ciclón, 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 a la brega con frío sin par Tu lema es lucha y honor, tu estilo es guerra y tesón Ciclón, ciclón, San Lorenzo de Almagro campeón Ciclón, ciclón, siempre arriba tu gran corazón Viejo club, San Lorenzo de Almagro, siempre fuiste un glorioso campeón Por los triunfos que no habías logrado, hoy la hinchada te llama ciclón El varón, que orgulloso vistiera, la casaca azul gran acera De seguro el crack del mañana, que toda la hinchada aclamará Ciclón, ciclón, cunazos de campeones que van Ciclón, 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 a la brega con frío sin par Tu lema es lucha y honor, tu estilo es guerra y tesón Ciclón, ciclón, San Lorenzo de Almagro campeón Ciclón, ciclón, siempre arriba tu gran corazón Vi color que yo llevo en mis venas, azul gran a la insignia que un par Ellos forman con brillo un emblema de nobleza, esperanza y amor Corazón de varones de acero, bajo el cielo de vuelo surgió El coraje indomable del gaucho, que es signo de raza y de valor Ciclón, ciclón, cunazos de campeones que van Ciclón, 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 a la brega con frío sin par Tu lema es lucha y honor, tu estilo es guerra y tesón Ciclón, ciclón, San Lorenzo de Almagro campeón Ciclón, ciclón, siempre arriba tu gran corazón Viejo club, San Lorenzo de Almagro, siempre fuiste un glorioso campeón Por los triunfos que no habías logrado, hoy la hinchada te llama ciclón El varón, que orgulloso vistiera, la casaca azul gran acera De seguro el crack del mañana, que toda la hinchada aclamará Ciclón, ciclón, cunazos de campeones que van Ciclón, 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 a la brega con frío sin par Tu lema es lucha y honor, tu estilo es guerra y tesón Ciclón, ciclón, San Lorenzo de Almagro campeón Ciclón, ciclón, siempre arriba tu gran corazón Vi color que yo llevo en mis venas, azul gran a la insignia triunfar Ellos forman con brillo un emblema de nobleza, esperanza y amor Corazón, corazón de varones de acero, bajo el cielo de vuelo surgió El coraje indomable del gaucho, y el signo de raza y de valor Ciclón, ciclón, cunazos de campeones que van Ciclón, 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 a la brega con frío sin par Tu lema es lucha y honor, tu estilo es guerra y tesón Ciclón, ciclón, San Lorenzo de Almagro